Bienvenidos a la cocina de Leilas. Hoy vamos a hacer unas empanaditas de pollo. Son perfectas para una merienda o para un cumpleaños. Comenzamos preparando el relleno. Tenemos en una paila aceite de oliva caliente. Vamos a ponerle aquí una pechuga. Vamos a tapar y vamos a dejar que se cocine brevemente. Ahora le agregamos la cebolla y los ajos picados. La lata de salsa de tomate al estilo panameño. Vamos a enjuagar la lata con un poquito de agua. Un poquito de pimienta negra, sal. Vamos a tapar y vamos a cocinar 30 minutos hasta que la pechuga esté lista. La pechuga estará lista cuando usted ve que la carne se desprende del hueso con facilidad. Retira la pechuga, la refresca por completo y luego la pone en el procesador de alimentos para molerla con un poquito de la salsa en la que le cocinó la pechuga y un poquito de la cebolla y del ajo que va a estar gruesos. Nosotros por efecto del tiempo lo hicimos con anticipación y usted lo que va a obtener para el relleno es esto. Es el molido de pollo. Ahora vamos a preparar la masa de las empanaditas. Yo aquí tengo el procesador de alimentos, la harina, la sal, el queso crema y la mantequilla, ambos muy fríos. Vamos a trabajar a velocidad hasta que se hace una masa compacta. Toma un poquito de masa. Con un cortador para galletas hace círculos y luego en el centro pone un poquito del relleno. Dobla en dos, cierra la empanadita, le va a quedar como una media luna y luego con un tenedor le hace una decoración presionando ligeramente. Usted va colocando las empanaditas sobre una plancha para hornear galletas, la que previamente hemos cubierto con papel parchment hasta que termine y luego las lleva al horno. Espero que las empanaditas les queden deliciosas en casa. Buen apetite. ¡Gracias!